Buenas tardes. Mi nombre es Adán Mime. Yo estudio la Ingeniería Industrial de UTSA. Estoy en el curso de Dibugó Industrial. Hoy es el viernes 13 de noviembre del año 2020. Yo vengo a realizar un dibujo tutorial. Puntualmente, yo puedo tocar exactamente mi expectativa y el compromiso también que yo tengo de este curso es de estudiar mucho, es de enviar todos los dibujos a tiempo de manera para obtener lo mejor. Antes de comenzar, yo puedo activar exactamente una vista que se llama la vista superior. Hacer un clic en esta vista superior ya. Ahora sí, ahora mismo. Muy bien. Para continuar, normalmente, con este dibujo, me voy a comenzar con un ciclo. Con un ciclo. Muy bien. Un ciclo. Un ciclo. Clic aquí y se tiene, normalmente, una distancia de 23 unidades. Muy bien. Una otra vez. Clic en el centro también. Aquí hay una distancia de 60. Muy bien. Para continuar con este dibujo. Para continuar normalmente con este dibujo, yo puedo... Ahora sí, ok. Yo puedo continuar con la parte de la línea. La parte de la línea. La línea. La línea. Clic aquí. La. Y se tiene, normalmente, una distancia. Una distancia de C. Es así. Como, 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 es así. Muy bien. Una distancia. Yo puedo suprimir ese. Una línea. Clic aquí. Y se tiene, normalmente, una distancia de 70. Muy bien. La parte de abajo, arriba, aquí. Yo puedo... Donde está el punto ese. Y hacer un clic aquí. Y hasta este punto. Muy bien. Enter. Y después, vamos a utilizar la ralé col tal. Ralé col tal. Muy bien. Y enter. Yo puedo suprimir ese. Muy bien. Ahora sí, de esa parte. Que vamos a, para continuar este dibujo, una línea. La línea. Clic aquí. La. Y enter. 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 Y enter aquí fuera y hacemos un círculo 50 unidades de 5. Muy bien. Yo puedo suprimir ese. Y después vamos a copiar ese de 1, 2, 3 puntos. La copia. Hacemos un clic aquí. Enter. Click. Hacemos un clic. Muy bien. Un clic y hacemos un clic. Enter. Muy bien. Y después yo puedo suprimir. Yo puedo suprimir. Yo puedo con zoom. Muy bien. Yo puedo suprimir ese. No está bien. Muy bien. Yo puedo suprimir ese. Muy bien. Y después yo puedo suprimir ese. Muy bien. Y después yo puedo suprimir esa parte. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Para continuar exactamente con este dibujo. Vamos a utilizar la isométrica. La isométrica. La destrucción. La destrucción. Hacemos un clic. A una distancia de 25 unidades. Enter. Y después yo puedo encontrar el de CSC. Muy bien. Me voy a alitilar un tin para continuar con este dibujo. Ahora bien. Y después yo puedo seleccionar ese. Ahora sí. Vamos a utilizar un box. Un box. Un box. ¿Dónde está? Un box. Aquí. La. Un box. Tric aquí. Muy bien. La longitud. A una distancia de 40. Muy bien. La derecha 85. Y hasta 5 puntos también. 15. Ahora bien. Y después vamos a copiar. Vamos a copiar. Vamos a copiar. ¿Dónde está? Aquí. Hacemos un clic. La. Y enter. Clic aquí. Vamos a reemplazar a este punto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Aquí. La. 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 Y se tiene normalmente una distancia de 17.5. No. No está bien. Clic aquí. Y enter. La. ¿Dónde está? Vamos a buscar exactamente esa particular línea. Y hacemos. Y hacemos. Como así. 17.5. Ahora sí. Y después vamos a utilizar exactamente la unión. Unión. Clic aquí. Clic aquí. Para eliminarlos. Muy bien. Vamos a utilizar un cilindro. Vamos a utilizar un cilindro. Un cilindro. Un cilindro. Un cilindro. Aquí. Yo puedo hacer un clic a esa parte. En el centro. Clic. 34 unidades. A 25 también. Muy bien. Y después yo puedo hacerlo. Yo puedo hacer un clic aquí. Aquí. Vamos a buscar ese clic. Y hacemos un clic aquí. Y yo puedo venir en el punto. Y hacemos un clic. Y se tiene normalmente una distancia de 15 unidades. Muy bien. Y después vamos a utilizar exactamente un sustrac. Clic. Clic. Y enter. Clic aquí. Entro. Muy bien. Para finalizar exactamente, vamos a continuar con un círculo. Un círculo. Aquí. Muy bien. Cinco. Ahora sí. Vamos a utilizar el Facebook. Facebook. Clic aquí. Y hacemos un clic a esa parte. Y enter. Y después. Para finalizar con este dibujo. Yo puedo solucionar. No, no, no. Está bien. Salir. Y yo puedo solucionar esa parte. Y enter. Y vamos a utilizar la conceptual. Muy bien. En este caso. Estoy realizando este dibujo. Siempre el señor Danemime. El estudiante de Udisa. Espérame en el próximo video.